Valdivia Hola a todos, me encuentro en la ciudad de Valdivia Para comenzar mi aventura de hoy día necesito coleccionar y obtener alrededor de 100 Pokémon de tipo agua para obtener la insignia de nadador esa es la misión de hoy día pero antes voy a tener que obtener alrededor de 100 Poképaradas para obtener las Pokébalas necesarias para poder hacer esto Acabo de capturar alrededor de 51 Poképaradas así que voy a ir a mitad del camino necesito capturar alrededor de 100 Poképaradas para obtener las Pokébalas suficiente para comenzar a capturar los Pokémon de tipo agua para obtener la insignia de nadador para obtener un huevito ahí sí, vamos a darle al que sale un Nodditch no está mal así que a ver 119 Pokébolas normales y 32 Supergold eso me da alrededor de 150 Pokébolas me faltan unas cuantas Pokébolas así que voy a seguir Acabo de conseguir todas las Pokébolas que necesitaba aquí está tengo 184 Pokébolas 46 Supergold y 65 Ultra así que ahora me voy a dirigir al sector de niebla cerca de Valdivia para poder capturar todos los Pokémon de agua que necesito vamos a ver cuántos Pokémon de agua tengo ahora a ver segundo instalar el insignia nadador claro, tengo 106 Pokémon de agua y 94 más para completar la insignia así que nos vemos nos vemos allá me encuentro en niebla acabo de llegar este es un lugar que está cerca de la ciudad de Valdivia me tomó alrededor de 15 minutos en un bus para llegar acá y aquí voy a tratar de capturar los Pokémon tipo agua que me faltan que son alrededor de 80 voy a recorrer la playa ya de capturar los Pokémon tipo agua que me faltan y acá voy a empezar y encontré dos Minecraft así que voy a capturar primero y tengo a ver, espera voy a ver muchísimas Vallas Frambu así que las voy a tratar de ocupar todas con las Pokébolas porque tengo muchas Pokébolas y quiero ocupar todas las Vallas Frambu con las Pokébolas y después voy a empezar a ocupar las Superbolas y ahí vamos y ahí vamos uh, ¿qué pasó? a ver, otra vez vamos ahí sí eso, ya vamos a trabajar el segundo vamos a ocupar otra Raya Frambu vamos uuuh qué mal qué mal tiro jajaja ahí sí, perfecto vamos perfecto es nuestro centro de Minecraft estoy pensando por la playa estoy pensando por la playa la verdad que la verdad que no hay mucho hasta ahora hay que capturar un Minecraft así que acá hay que cambiar en el sector ok voy a hacer una escalera uuuh la verdad es que no no hay mucho rastreo de Pokémon de agua y me quedan muchísimos Pokémon de agua por capturar si empiezan a aparecer pronto voy a ver qué voy a hacer me estaba hablando y apareció un Goldy así que voy a tratar de traparlo vaya Frambu y vamos uuuh qué mal que me voy a hacer que me quedan que me quedan que me quedan que me quedan bueno vamos hasta ahora solamente tengo un vittinho en Cataluigi y un Spirro y no vine por eso vine por Pokémon de agua pero todavía no los puedo encontrar Ok, voy llegando a la parada y me acaba de aparecer Uh, había aparecido Starmi Y se apareció ¿Por qué? Vamos, voy a seguir caminando Oh, pobre Uh, ahora se me apareció Perfecto Creo que están haciendo algo aquí Ok, voy a capturar rápidamente este No me hagan la que se hace No, 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 no hay acabo No, 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 no No, 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 no Genial Me están llamando Ok Estoy aquí abajo de la parada acá, que acaba de aparecer un cero a ver, vamos, uu wow, que mal que mal lanzamiento ahora si, a ver uuuh, salto, otra vez aquí me arriesgo pero a la pobre disculpa, no tenis para llamar que nos va a hacer para llamar, pero un poquito aquí no, aquí no, aquí no, aquí no no, aquí no, aquí no aquí no bueno, estoy aquí ya en mi casa, en mi hogar no pude completar el objetivo de hoy día que era alcanzar y obtener la la insignia de nadador solamente pude capturar alrededor de 23 pokemon de agua, porque tenía 100 y ahora tengo 123 así que, estoy bastante lejos voy a tener que dejar en el próximo video que hago que haga voy a tratar de conseguir los pokemon de agua que me faltan para poder obtener la insignia de de nadador y de nadador